Este video de un teléfono celular captó el momento en el que un hombre bofeteó a un niño con autismo supuestamente por tocar su automóvil en Pacoima, al norte de Los Ángeles. Imágenes que se han vuelto virales y han causado gran indignación e impotencia, especialmente entre los padres del menor. Me siento indignada primeramente con un dolor en mi corazón. Como cualquier ser humano, pienso cualquier padre que se siente con impotencia de querer poner uno la cara, el cuerpo, porque pues él es como un bebé. Alfredo tiene 10 años y medio y de acuerdo a sus padres tiene una condición de autismo severo. Él es del trastorno del espectro autista. Él no es verbal, él no habla, él usa pamper todavía. La familia asegura que el incidente ocurrió el lunes pasado cuando Alfredo y su hermana habían acudido a comprar comida. En las imágenes solo se muestra cuando el sujeto se acerca al menor y lo bofetea, pero no lo que ocurrió antes y después de los hechos. Según la familia, Alfredo y su hermana mayor estaban cruzando esta intersección cuando el niño extendió su brazo y dobló el emblema del vehículo del hombre. Este inmediatamente dio una vuelta en U y siguió a los dos hermanos hasta esa parada de autobús donde él se detuvo. Disculpe a los autistas, es una condición especial. Y pese a las disculpas de la hermana, quien trató de intervenir, el hombre abofeteó al niño. Me siento nerviosa, me siento mal, frustrada. La familia de origen salvadoreño reportó el incidente a la policía ese mismo día, pero dice aún no han tenido respuestas de las autoridades. Ellos aseguran que viven en su camioneta en el estacionamiento de este parque desde hace dos meses, tras quebrar su negocio y perder su vivienda. Porque nosotros somos pobres y estamos aquí en la calle, no nos van a hacer caso, no se me hace justo. De acuerdo con la policía de Los Ángeles, están investigando una denuncia de asalto y han identificado al sospechoso con quien están en comunicación. Telemundo contactó al individuo solicitando una entrevista y hasta ahora no hemos recibido respuesta. Mientras la familia dice estar agradecida con tanta solidaridad, espera que se haga justicia para su pequeño Alfredo. Que no haya ninguna persona abusiva, de que les ande pegando más por algo que mi hijo solo tocó. Erika Flores, Noticias Telemundo.